Chicuelos, por fin tenemos la K36. Esta consola es una sucesora, pues digamos, algo raro de la R36S. Se supone mucho mejor en materiales, en pantalla y en otras cosas más, pero veremos si de verdad vale la pena cambiar tu R36S por esa K36. No se diga más, chicos, vamos a empezar. ¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Por fin llegó la K36. Es la sucesora espiritual de la R36S y veremos si es tan buena como dicen. Es de Kirkham. Esta marca también hace TV Box y pues tiene algunas cosillas interesantes en su apartado de consolas. No se diga más, chicos, pues vamos a empezar con este super review. Como pueden ver, vienen las características principales, la pantalla que también tiene tarjeta y batería recargable. Atrás podemos ver, pues, los parámetros, bueno, las características de este producto. Tiene 1 GB de RAM, 8 GB de ROM, Linux sistema, RK, tiene el CPU RK3326, también la pantalla 3.5 pulgadas IPS, tiene el GPU Mali, G31 MP2 y la batería 3500 mAh. Esto ya lo hemos visto muchísimas veces, chicos, volvemos a ver, pues son prácticamente las mismas características de la R36S. Esta caja tiene como un slider, solamente es un protector. Abajo viene una cajita blanca totalmente, pues, sin nada de brandeo. Adentro vemos la consola bien protegida. Viene, pues, en este blister de plástico. La verdad es que se siente bastante bien. Me encantó que tenga, pues, su brandeado de Kingheart. Tiene ahí como unas pequeñas marcas también. En la carcasa tiene una cruceta muy, muy amplia. Y los dos joysticks en la parte de abajo, que, pues, igual hasta se transparentan, que son, pues, muy parecidos a los del Nintendo Switch. Sus botones no son impresos, son grabados y vienen más que nada como coloreados. La verdad es que me gusta mucho eso porque no se te va a borrar fácilmente. Algo muy padre es que tiene esta curvatura. Tiene como, pues, un tipo agarradera para que la agarres mucho, mucho mejor. Tiene estos botones que ya estamos acostumbrados. Son como deslizantes, la verdad es que se ve bastante bien. Mucho más pro que la R36S. Eso sí, se los tengo que decir. Incluso hasta la pila, pues, viene brandeada. En la parte de arriba tenemos, pues, dos conectores USB, un OTG, otro para cargar y el jack de audífonos. En la parte izquierda tenemos los botones de subir y bajar volumen. No tiene salida para otra tarjeta, eso sí. Y en la parte derecha tenemos el botón de power, el botón de reset y su slot para tarjetas microSD. Abajo solamente vemos una bocina. Y listo, chicos. Esto sería, pues, a grandes rasgos, esta consola. Además, en la cajita trae un adaptador de microSD para conectarlo a la computadora. También trae su cable USB-C y su manual. Recuerden, siempre les digo que chequen el manual. Porque aquí, pues, vienen algunas características que les van a interesar. Por ejemplo, viene todas sus especificaciones escritas. Bastante bien, un buen punto para ellos. Pero, sobre todo, vienen los hotkeys. Estos hotkeys son como, pues, teclas que tenemos que presionar para que ustedes vean el menú. Para que salgan, para grabar, para guardar. Y, pues, son bastante importantes. No se las salten, chicos. Y, bueno, chicos, una vez que vemos esto, vamos a quitarles un protector de pantalla. Para que vean la pantalla tal y como es. Y, ahora sí, viene con un poco de pila. Vamos a prenderla para que ustedes la vean. Nos recibe con esta bonita imagen que dice Kikhan. Y dice, make your life colorful. Ah, sí, ya saben, mi inglés es súper británico. Entonces, pues, vamos a ver. Nos recibe con esta imagen del ARKOS. La verdad es que está súper bien. Esto me encanta que ya estén dejando los Custom Fieldware abiertos. Y podemos ver que, pues, está totalmente abierto para que podamos cambiar y hacer lo que nosotros queramos. Trae la versión 4.7. Muy bien ahí. Esperemos que no haya sido esta versión que luego nada más cambian. A veces los chinos son así. Y podemos verificar que, pues, sí tiene el Gemali y el chip que nos está marcando en la caja. Aparte, aquí también puedes cambiar, pues, todos los aspectos que quieras de los videojuegos. También, pues, puedes ver todos los títulos que trae. 16,545. Y vamos a ver todos los títulos. Esto vamos a aprovechar también para ver las características. Se las pongo rapidísimo de este lado. En lo que ustedes ven los títulos vamos a ver las características de volada. Recuerda, tiene una pantalla de 3.5 pulgadas. IPS con resolución 640 x 480. También trae el RK33266. Combinado con el GPU Mali-G31MP. Trae 1 GB de memoria RAM DDR3. Y puede tener 64 o 128 GB de memoria microSD. Solamente tiene un altavoz. Y cuenta con la batería de 3,500 mAh. Entonces, pues, prácticamente esto ya lo hemos visto hasta, pues, en cualquier consola. Prácticamente ya lo hemos visto en todas las entradas, chicos. Aquí no vamos a encontrar algo diferente. Entonces, pues, la verdad es que cumple bastante bien con ser una buena consola de entrada. Y bueno, chicos, solo para recordarle. Este sistema operativo viene totalmente desbloqueado. ¿Qué podemos hacer con él? Pues, cambiar los títulos. Cambiar las apariencias de los emuladores. También los controles. Aquí todo lo que podemos hacer con un custom firmware normalmente, pues, lo vamos a poder hacer. Porque no trae ninguna característica que, pues, tape. Ahorita les voy a decir más adelante cuál es el problema con este firmware. Y espero que saquen uno más adelante. No se diga más, chicos. Pues, los dejo aquí cambiándole los temas. Y espero que les gusten todos los títulos que traen. Vamos a hablar de qué podemos emular. Para empezar, chicos, los recuerden, trae una galería bastante amplia de títulos. Incluso de consolas muy antiguas. Empezamos desde los Atari, desde el 2600 hasta el 7800. Estos títulos se ven bien incluso en pantalla completa. En la parte de arriba van a estar viendo los FPS. Si pueden ver en el menú, en el menú que les mostré antes, venía que podemos marcar el FPS. Está súper bien. ¿Por qué? Porque nos va a dar el FPS de todas las consolas. Y vamos a ver que, pues, obviamente, por las características de este procesador y, pues, la memoria RAM que trae, no nos va a costar nada jugar todas estas consolas, de todo MSX1, MSX2, todas las Atari. Pues, en fin, no vamos a tener ningún problema. Si quieres jugar estas consolas, también están muy bien mapeadas. Recuerda que también puede correr varias arcades. Algunas traen estos VCLs bastante padres. La verdad es que me gustó mucho. Otras no los traen. Eso sí no es muy global, no me gustó. Pero, bueno, vamos a ver que tiene gran variedad de títulos. Y algo muy importante, chicos, trae consolas como la IGS, que podemos ver que trae Demon Front. Pero, sí pueden ver, corre muy mal. Arriba se ve que va a 49, 46. Esto no quiere decir que esté mal la consola o que no lo pueda correr. Esto quiere decir que trae mal asignado el emulador. Como pueden ver, una vez que cambio el emulador que traía por defecto a otro mucho mejor, pues, ya nos va a dar estos 60 FPS. Esto es en lo que se equivocan a veces algunos, chicos. Que me dicen que sus consolas no corren bien o que van mal. Este es el problema. Pueden ver que incluso también tiene algunos bajones. Pero esto se puede solucionar cambiando el emulador. Una vez que estamos antes de correr los juegos, vamos a presionar Select. Si presionamos esta, nos sale otro menú. Si presionamos Select, nos sale este. Vamos en opciones avanzadas del sistema. En emulador. Y como pueden ver, el FBA Alpha 2012 fue el mejor para, en este caso, IGS. Esto puedes hacer, si por ejemplo, algún otro título no corre bien, puedes cambiar en esta forma los emuladores que trae determinados y correrá de la manera óptima. Eso sí, en el único que le tuve que cambiar de todas estas arcades fue el IGS. Todas las demás corren a 60 FPS por defecto. También podemos ver que marca bastante bien el joystick de esta consola. Pero esto es muy importante y no me ha pasado hasta hace mucho. La cruceta es muy grande y se puede utilizar bastante bien para hacer los combos. Incluso no te debería decir que se puede utilizar mucho mejor que el stick que marca mucho más los ángulos. Así que si eres de esos chicos que te gusta jugar con la cruceta, déjame decirte que esta es una muy buena composición. La verdad, me encantó. Y pues puedes jugar todas estas arcades sin ninguna bronca. A estas alturas creo que ya no puedo decirles más del chip RK3326. Lo hemos visto hasta el hartazgo y podemos decir que puede con prácticamente todo antes del PlayStation 1. Pero me voy a enfocar un poco más en los rooms que trae. Trae muchos juegos buenos, trae muchos rooms de muchas consolas portátiles antiguas. Entonces aquí es donde sí le podemos sacar un poquito más del jugo. Porque la verdad van bastante bien. No vas a tener ningún problema con todas estas consolas retro. Ya sabes, incluso las más raras como las de Ojo Pocket, la Wonderswan, corren excelente sin ningún problema, 60 FPS. Pero, por ejemplo, en el Game Boy, aquí podemos ver que está en blanco y negro. Y esto también lo podemos cambiar, pero hay un menú que podemos utilizar. Si presionamos Select más X nos va a dar el menú de siempre de RetroArc. Y podemos ver que está totalmente desbloqueada. Entonces no hay ninguna bronca para que tú muevas aquí los bezeles, la calidad, el tipo de pantalla que quieres. Pero yo siempre le cambio la coloración para que me dé este tono verde que tanto me gusta en el Game Boy. Y pues basta decir que se ve excelente, se ve muy bien. Y me gusta muchísimo que todo esto ya esté desbloqueado. Y pues nos dejen hacer lo que queramos con nuestra consola. También en Game Boy Advance no vas a tener ningún problema. Recuerda que Doom 2 es uno de los más pesados para esta consola. Y lo corre a 60 FPS, sin broncas. Y pues creo que se ve muy bien, corre bastante bien. Y algo que me preguntan, si recomiendo estas consolas para jugar Game Boy Advance para abajo. Si también es muy recomendable porque también guardan. Tienen guardado rápido y pues con el menú de RetroArc puedes guardar en cualquier lugar. Para las consolas de sobremesa pues ahora vamos a empezar con Sega. Recuerda que no vamos a tener ningún problema. Y también en estos títulos como Contra podemos ver que marca bastante bien las diagonales con el joystick. Pero me conformo con que pues con la cruceta lo haga también muy muy bien. De verdad que esta es una de las consolas que me encantó su cruceta. Marca bastante bien estas diagonales. Y al ser tan amplia pues nos ayuda a jugar mucho mejor. También no tiene ningún problema para correr los títulos más pesados como los de Sega 32X. Este es un título que costaba hace mucho tiempo correr. Y ahora pues creo que ya todas las consolas lo pueden correr sin bronca. Recuerda que arriba vas a estar viendo siempre los FPS para que veas como corren todas estas consolas. Les dejo un poco del sonido. Recuerden que el Sonic CD tiene mucho mejor sonido que los demás. Y pues para que ustedes escuchen la hermosa música de este juego. Aunque solo tiene una bocina me encantó este sonido. Y pues lo podemos ver en prácticamente todas las consolas que se ven excelente. Para pasar a las demás podemos ver que en NES podemos jugar todos los títulos de Mario. Y estos ya los trae incluidos todos. Es algo que siempre me preguntan y es así. Si trae todos los de Mario. Y no vas a tener ningún problema con todos los títulos del chip Super FX. Ya hemos visto que este chip RK3326 puede con todo eso y más. Pero que pasa chicos a veces puede que les pase que no agarren bien algunos títulos y otros si. Estamos viendo uno con chip Super FX que es el Yoshi Island. Y con bajadas mínimas recuerden hasta creo que 5 FPS es prácticamente imperceptible. Pero si jugamos Star Fox pueden ver que si baja hasta los 50, 57. Y aquí podemos decir que no agarra este juego. Pero una vez más les recuerdo que están los emuladores. Y si cambiamos de emulador al irnos al menú. Vamos a salir. Ponemos en opciones avanzadas del sistema. Emulador y cambiamos. Que siempre yo pongo el 2010 o el 2005 Plus que van bastante bien. Una vez que cambiamos el emulador van a ver que ya todo corre como debería correr. Esto es bronca de que pues dejaron en auto. Y a veces estos cores, bueno estos emuladores pues no agarran bien. Pero si agarra super bien el chip Super FX. Hasta aquí pues corre idéntico que cualquier otra consola correr de K3326. Y que tenga custom firmware. También me encantó que pues viniera bastante bien optimizado el Nintendo DS. Aunque estas siempre traen algo de frame skip. En esta ocasión no me molestó tanto. Y también déjenme decirles que es una de las únicas consolas que trae una variedad bastante amplia de estos juegos. Como pueden ver te hay 86 títulos del Nintendo DS. Me atrevo a decir que es una de las que más tiene títulos de esta consola. Vamos a pasar pues a lo mejorcito que tiene que es el Playstation 1. Recuerda que si quieres una consola para jugar solo Playstation 1 para abajo. Todas las de RK3326 pues van a agarrar bien. Y esta no es la excepción. Solamente los ROMs pues bueno siguen siendo estos ROMs. Que a veces algunos no te han sonido. Algunos si. Los juegos en 3D los agarra a 60 FPS. Sin ninguna bronca. Solo Bloody Roar baja un poquito. Tampoco es mucho. Pero creo que es demasiado aceptable lo que puedes hacer con esta consola. Y los juegos de Playstation 2. A partir de aquí chico. Pues no hay nada más que decirles. Vamos a lo que peor corre. Y pues las consolas que ya estamos acostumbrados. A que no corran al 100 en este chip. El Nintendo 64 es una de ellas. Y aparte de que trae pésimos ROMs. Pero los ROMs más feos que he visto. Solamente el Wave Race creo que está súper bien. Pero hay otros que no tienen nada que ver. Hay otros que no he jugado. Hay otros que si los pones no son. Entonces pues creo que aquí también no es muy recomendable jugar el Nintendo 64. Ya hemos visto lo que puede hacer. Incluso trae este Nintendo. Este Mario 64. De dos personas. Pero al no conectarse también a la tele. Pues solamente puedes conectar algún control. Esto se los dejo pues por aparte chico. Es porque no puedo conectar ningún control. No tengo ninguno compatible. Entonces no pude probar el segundo jugador. Pero si es compatible con otro control. En la parte de Sega. Pues vemos el mismo destino. Pero incluso un poco más feo. Todo la Atomis Wave corre a 16. Incluso los títulos de Sega Dreamcast. Pues como tenemos el FPS. Aquí si podemos ver que sufre extremadamente mal. Logré correr algunos a 30 FPS. Incluso un poco más. Pero les dejo la configuración como viene. ¿Por qué? Porque para poderlo hacer correr más. Necesitas algunas pues nociones. De moverla al emulador. Y no quiero que ustedes se hagan bolas. Así va a correr. 20 FPS prácticamente todos. Va bastante mal. Incluso me atrevo a decir que va un poco más mal. Que la R36S. Pero creo que esto es algo que vamos a arreglar. Si alguna vez sacan un Custom Firewall. Para esta consola. ¿Por qué? Porque debería correr mucho mejor. Ya lo hemos visto en la consola R36S. Corre algunos títulos bastante bien. No entiendo por qué ha corrido tan mal. Con el Custom Firewall que trae. Con los de PSP pasa lo mismo. Solamente vamos a correr los más bajitos. Los que no necesitan muchas cosas. Y nos vamos a ir a los puntos buenos y puntos malos. Con estos gameplays de PSP de fondo. Recuerda. Nada de God of War. Nada de Metal Gear. O sea. Todos los juegos pesados. La verdad. Pues me los olvidón de nuestra consola. No van a correr. Y para los puntos buenos chicos. Tiene unos muy buenos materiales. Y se siente la diferencia. Es una consola un poco más estable. Mucho más dura. La verdad es que está bastante bien esto. Los materiales si valen la pena. Por ejemplo. Si querías comprarte una R36S y estabas esperando a que saliera esta. Pues creo que esta sería una mejor opción por los materiales. También trae el Custom Firewall de fábrica. Que te ayuda a jugar todo lo que ya vimos en este video. La pantalla es muy buena. Y creo que les va a gustar un poco más. Porque no tiene estos brillos super altos que tenía la de la R36. Algunos les puede parecer más opaca. Pero creo que mantiene mucho mejor los colores sin tanto brillo. Aparte trae muchísimos títulos. La verdad es que me encantó esto. Que tuviera tantos títulos de tantas consolas. Y pues creo que te vas a divertir. Porque si tiene la mayoría de los buenos de todas esas consolas. Aquí los puntos malos chocos. Me estoy refiriendo al sistema bloqueado. Porque tiene algo muy raro. Que no pude conectarle el Wi-Fi. Porque no tiene la carpeta Tools. Y si la pones y pues no hay nada. Entonces no se puede hacer mucho. No le pude conectar el Wi-Fi para ponerle los Porps. Eso pues no me gustó. Aparte no tiene en el momento ningún Custom Firewall. Solamente pues el que trae de fábrica. Y tampoco no sé dónde lo vayan a bajar. O sea yo les dejé una imagen en el grupo de Backups. Por si ustedes tienen algún problema. Pero si se te llega a fregar la memoria. Ahorita no hay ninguna manera de ponerle otra cosa. Entonces pues si esto está bastante mal. Porque no se puede poner nada. Esperemos que la comunidad trabaje en ella. Y pues nos den un Custom Firewall. Que mejore sus características. También no tiene Wi-Fi ni Bluetooth. Y también está mal optimizada. Esto ya lo vimos con los emuladores. Que nos pueden hacer entender. Que por ejemplo pues no corran bien los juegos. O que no alcanza algunos juegos. Que sigue y alcanza. Ya vimos. Pero si van a estar teniendo que cambiar los emuladores. Para ver que jugará bien y cual no. Y una pregunta muy importante chicos. Ya para terminar. Esta consola. Si ustedes tienen una R36S y la piensan cambiar. Espérense un rato. Espérense a que mejore todo esto con esta consola. De hecho también pues es bastante nueva. No han trabajado. Pero si tú quieres comprar una R36S. O estás buscando esta. Creo que si sería una buena opción. O sea no la recomiendo para que tú la cambies por tu R36. Porque si vas a sentir las diferencias. Entonces si quieres comprar una nueva que esté bien. Y esperarte a que salga un custom firmware. Y que la mejoren. Sería una excelente opción. Si no pues quédate con tu R36. Que la verdad pues es prácticamente lo mismo. Solamente que con un modelo diferente. Y pues algunos materiales diferentes. Y eso es todo por mi parte chicos. Espero que les haya gustado este video. Díganme si ya tienen una R36S. O se comprarían esta nueva K36. Y ahora vamos a cambiar la dinámica chicos. Pero si llegaron hasta aquí y te gustó la consola. Ponle un emoji con los lentes todo facherito. Y pues si no te gustó la consola. Déjame un emoji de una carita triste. Para saber si si les gustó o no les gustó esta nueva consola. Se despide su amigo Cali Reto Gamer. Deseándoles una feliz semana. Y dándole muchísimas gracias a todos los chicuelos. Que han dejado sus emojis. De verdad me ayudan mucho. Eso es todo por mi parte. Y hasta luego. Chicuelos. 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 Chicuelos.